Esto es Eni con Más con Eni Pichardo Les he hablado del caso de Keisla Rodríguez Ortiz, Andrea Ruiz Costas, Gabby Petito y de otras mujeres víctimas de homicidios. Este no ha sido calificado como uno de esos incidentes, pero me gustaría hablarles del caso de María Paola Hernández Agosto, de 33 años de edad, quien falleció herida de bala el pasado viernes 29 de octubre también en Puerto Rico. María Paola era madre de dos niñas. Ambas se encuentran con sus abuelos maternos. Las autoridades aún no han revelado la manera en la que la mujer recibió el impacto de bala, aunque su esposo, identificado como José Bobonix, alegó que fue un suicidio. Según el relato del esposo a las autoridades, María Paola se quitó la vida con un disparo luego de una discusión entre ambos. La mujer también presentaba golpes en la cabeza. Los hechos ocurrieron en el cuarto matrimonial, donde se ocupó una pistola Glock calibre 9 milímetros y otras evidencias. Las autoridades han dicho que el arma ocupada en la escena está registrada a nombre de Bobonix, quien es ingeniero de profesión y quien posee licencia de portación de armas de fuego. Al esposo de la oxisa se le ocuparon otras armas registradas. La causa de muerte, según la directora del Instituto de Ciencias Forenses, fue herida de bala, pero aún resta por confirmarse la manera en la que la mujer recibió la herida. Esto dependerá de análisis periciales y lo que revele la pesquisa que desarrolla la policía. La oficina de la procuradora de las mujeres en Puerto Rico confirmó a varios medios que no recibieron querellas por violencia doméstica ni ningún tipo de llamada de parte de María Paola. Pero en un audio exclusivo de Noticentro, el noticiero de Guapa Televisión, se puede escuchar a María Paola contarle a una amiga que se había ido a vivir a casa de su mamá y que no quería regresar a su casa, ya que tenía problemas con su esposo. Que realmente pues tuve que contestarla. Cuando las contesto, pues en una de esas me dice, ¿usted cree que ha sido violencia doméstica? Y yo pues le dije que sí, porque es la verdad. Porque yo lo que quería era como que nos ayudaran para obtener la terapia de pareja. Entonces, ahí ellos me dicen que hay que abrir una investigación y que hay que entrevistarlo. Entonces, pero está bien, que ahora lo pueden sacar del ejército, le pueden, ahora le van a quitar las almas, este, y pues realmente estoy asustada porque yo no le quería hacer daño, ¿entiendes? Yo no le quería hacer daño, pero él me odia, yo tengo miedo hasta que él me haga algo, ¿entiendes? Que él como bajo coraje cuando él se entere, me vaya a meter un puño o viceversa porque yo le he dado a él defendiéndome, como que cuando él me haga, o sea, mira por ejemplo el viernes, yo fui a coger tres pesos de su cartera, ¿verdad? Porque no tenía cash y necesitaba cash. Y él vino y me cogió, me tiró contra el mueble, que qué carajo yo hacía cogiendo chavos de su cartera, y me apretó las manos bien fuertes. Y yo me fui como que, ¿sabes? Forceje con él y le metí, le di, como que le dije, suéltame, suéltame. Y le metí como ocho azotes, como que en el pecho, cuando él me hizo eso. Entonces yo me fui y me dije, ah, dame lo que tienes en la mano, dame lo que tienes en la mano. Y yo cogí y le tiré el dinero, eran tres dólares, y mire, empújatelo por el c***, pero es un miserable. Entonces se los tiré, y entonces resulta ser que ahí yo cogí mis cosas y me fui. Yo necesitaba como que, yo no sé si tú te has pasado, que tú te quieras sentar en un sitio y respirar el aire. Porque yo siempre me voy para el video de San Juan, y yo hice eso. Y como que ahí yo no quería hablar con nadie, literal, me quedé en el carro y yo dejé de los cristales y me quedé ahí como hasta las dos y media, o una, o algo así. Me quedé ahí y volví a la casa. Entonces, nada, resulta ser que, pues nada, que todo, o sea, es todo empebrado. Él como que, entonces ahí él me trató de buscar la vuelta, porque yo te digo que es un bipolar. Y bueno, pues el Departamento de Justicia ha dicho que la investigación del Ministerio Público sobre la causa de muerte de Paola no se limita al suicidio, sino que abarca múltiples ángulos. Nosotros en EnicoMás, como hemos venido haciendo, estaremos dándole seguimiento a este importante caso. De esa manera termino esta edición matutina, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. También hay que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuérdese, esto es súper importante, activar el ícono de la campanita, así puedes recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en la próxima edición de EnicoMás. ¡Gracias! ¡Gracias!